El ratón estaba muy buena pero un ratón se emborrachó y por la bulla que allí formaba mira muchacho el gato de enfrente se despertó y vino a la fiesta y tocó a la puerta y le dijo oiga que es lo que pasa con tanta bulla que esto se acabe si no se acaba lo acabo yo pero el ratón que estaba borracho salió pa' afuera y le dijo oiga, compa y gato, oiga, compa y gato si tú eres guapo ven a comerme que aquí estoy yo pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo pero ven, 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 ven a comerme que aquí estoy yo mira gato el bigotón bien, el día de hoy hemos tenido la, lo más saltante del día de hoy ha sido la encuesta de CPI y realmente lo que he dicho en Twitter ese famoso microblogging que es una de las puntas fundamentales para el periodismo digital lo que he dicho es que descaradamente las encuestas cutras siguen haciendo lo que se les da la gana encuesta cutras, lo vuelvo a repetir y no estoy faltando a la verdad ni estoy añadiendo nada, digamos, excesivo Toledo pagó unas encuestas a CPI y lo obligó por dinero a sacar unas cifras que generaron escándalo eso se llama encuesta cutras y Manuel Saavedra y el señor Manuel Torrado y el señor Manuel Salcedo han estado vinculados al Fujimorato y hacían encuestas a la medida de Blaimiro Montesinos y esos tres personajes son el núcleo duro de la API esas famosas o segunda encuestadoras que se les hacen lo que se les da la gana ha salido en los medios el día de hoy en varios medios la noticia que API se resiste nuevamente a los controles que el jurado nacional de elecciones intenta hacer se resiste ha dicho que no que por qué los van a controlar no, porque el jurado nacional ha dicho que va a poner unos semáforos rojo cuando esa encuesta no es fiable ámbar cuando la encuesta es más o menos y una luz verde cuando esa encuesta digamos es aceptable entonces los de API han puesto el grito en el cielo que no que esto no es así o sea estos señores siguen siguen queriendo estar al margen de la ley siendo unos simples negocios siendo unas simples empresas privadas y precisamente y precisamente por eso salen disculpenme la palabra estimados amigos salen cochinadas como esta por ejemplo en el diario 16 disculpen disculpenme pero esto es una cochinada lo que ha salido en el diario 16 las cifras del día de hoy sinceramente son para reírse ni para tener córregas sino reírse Toledo con 26% Fujimori Eiko Fujimori con 19.1% Humala con 16.4% empatado con Castañeda empatado con Castañeda en 16.4% y el señor Kusinki en 14.9% esto es escandaloso y esta encuesta no es de CPI esta encuesta es de una nuevecita que recién ha nacido que se llama IMA según IMA Toledo mantiene el liderazgo a pesar del descenso y disculpenme sostengo la palabra que he dicho con respecto a esta encuesta de IMA porque escuchen estimados amigos página 3 del diario 16 dice Toledo encabeza en 8 regiones escuchen en que regiones según IMA que es la nuevecita que acaba de ser incorporada a ese círculo de APEI de encuestadoras correcto que tiene la bendición del jurado nacional de elecciones que por arte de Birli Birloque la aceptaron de la noche a la mañana vino la hada madrina y dijo hágase la luz y la señora esta encuestadora IMA que es estudios de marketing ¿no? ha hecho el siguiente sondeo a ver escuchen Toledo dice que es líder en Ancas Ayacucho Callao que en el Callao es líder el señor Toledo con 27.6 en Huánuco en Piura jeje Toledo es líder en Piura con 28.6% ¿correcto? le sigue Ollanta Humala que lidera el Cusco 40.3 Junín que en otras encuestadoras Junín no es de Ollanta Humala sino es de Toledo es al revés pero acá parece como que Ollanta lidera Junín ¿no? que Ollanta lidera Puno sin embargo acaba de decir PPK que no que Puno está primero y Tacna Ollanta Keiko Fujimori dice según Ima que Keiko Fujimori lidera en la libertad oiga usted ni siquiera ni siquiera César Acuña que es de ahí el partido Alianza para el Progreso es de la libertad y su bastión es la libertad y Cajamarca sin embargo para Ima es Keiko la que lidera en la libertad ¿correcto? entonces ¿qué más dice? que lidera Ica 26.1 y lidera Lambayeque con 31.7 yo estuve en Lambayeque y transmití directo desde Lambayeque recuerdan ustedes amigos hice una transmisión directa desde Chiclayo y no se puede decir bajo ninguna circunstancia que Keiko tiene 31.7 yo me he reunido en esos tres días que estuve en Chiclayo con personas vinculadas a diferentes partidos políticos he viajado inclusive a distintas provincias y Keiko Fujimori estaba muy lejos de tener este 31.7 ahora la pregunta es estimados amigos si Keiko Fujimori no ha hecho nada nada ella simplemente está haciendo el jueguito del muertito ¿no? se hace la muertita y va avanzando ¿no? o como el corchito está como el corchito flotando ¿de dónde viene ese crecimiento? ¿por qué? ¿porque está en silencio crece? esto no es real como ayer mencioné no hay prensa grande que apoye perdón que denuncie a Keiko Fujimori que le ponga que le ponga realmente los puntos sobre la silla toda la prensa grande trata trata con cariño y con amor a Keiko Fujimori por lo tanto es falso estoy absolutamente seguro es falso que esta señora tenga 19.1 realmente esto es inaceptable inaceptable ahora la encuesta de CPI que es la que también tengo que criticar ¿no? 20.5 reportada del diario Correva 20.5 para para Toledo y 20% para Keiko Fujimori increíble sinceramente increíble increíble ¿no? esto no tiene no tiene definitivamente no tiene un rastro de pudor ¿no? según sondeo de CPI Toledo y Keiko perdón registran 20.5 y 20% respectivamente le siguen Castañeda con 17 y Humala con 16 o sea el CPI Toledo estamos totalmente seguros lo ha obligado al señor Manuel Saavedra a que le quite un punto Humala y lo ha puesto a Castañeda arriba en 17 Humala con 16 y PPK con 15 y en el editorial de hoy del mismo Aldo Marietti titulado Nueva Foto él dice algo bastante decidora escuchen estimados amigos yo sé apoyo ya daba un muy cercano 23% a 21% con cédula a Humala y una segunda liga en virtual triple empate CPI difiere de apoyo por darle más a Castañeda que a Humala pero también registra esta igualdad virtual o sea por darle más como bien dijo Aldo Marietti en la entrevista que le hizo este domingo en el programa televisivo medias tintas de Canal 2 como le dijo a Manuel Torredo en su cara delante de su hija Urbi le dijo y por qué le da tanto a Humala ¿se acuerdan ustedes? Aldo Marietti exasperado fastidiado molesto le dice a Manuel Torrado y por qué le da tanto a Humala como si pues el señor Manuel Torrado es aquel personaje que regala caramelos a los niños y le ha dado mucho a Humala ¿no? o sea es porque sabe el señor Aldo Marietti sabe él manda hacer encuestadoras como los diferentes medios de comunicación y él sabe que cuando se quiere inflar a alguien ¿no? oye hermano ya una infladita y ahí va una yapita de billete es así es así entonces no nos vengan pues ya a manipular las cosas a estas alturas y peor estimados amigos peor aún si la APEIN no quiere controles de ningún tipo APEIN no quiere absolutamente ningún tipo de controles más me parece que el diario 16 trae la noticia sobre este tema que está encuestadoras contra el jurado nacional de elecciones lo trae en la página 3 un nuevo enfrentamiento entre la asociación peruana de empresas de investigación y mercado APEIN y el jurado nacional de elecciones ha provocado la reciente implementación y publicación del sistema de fiscalización de encuestadoras el cual a través de un semáforo pretende medir el grado de incumplimiento o sea no quieren control de ningún tipo estas simples empresas privadas que son las encuestadoras como cualquier bodega de la esquina no quieren que las controle nadie y esto no puede ser esto no puede ser nos siguen manconeando las cosas a su antojo el día de ayer estimados amigos salieron las primeras planas sobre sobre Ollantumala atacando que comentamos acá que atacaba Ollantumala en Perú 21 y la subida del dólar en diario Correo hoy día ha salido la primera plana del diario gestión en la cual dice que los empresarios se ratifican en que tienen que invertir 50 mil millones de dólares en plenas elecciones en plenas elecciones primera plana del diario gestión de hoy esto es prácticamente una cachetada a Fritz Dubois que criticamos ayer y al mismo Aldo Mariatil que pretenden jugar al terrorismo económico y al terrorismo financiero asusando el cuco de Ollantumala que ya no es serio y que nadie se lo traga no solamente eso el presidente de la Confier el presidente de la Confier que es la digamos el gremio de todos los gremios más poderosos de las empresas peruanas de las grandes y potentes empresas peruanas ha dicho que no tiene nada que ver este proceso eleccionario con las inversiones que tienen que hacer sus agremiados o sea con eso está sumamente claro el tema el suelo está parejo lo que pasa es que hay algunos sectores el grupo del comercio en todo caso que está exigiendo y reclamando después de que las reglas de juego se lleven de acuerdo a sus intereses entonces el pleito estimados amigos sigue en el centro porque los que están en el centro y los que se decían de centro tienen que definirse que es lo que nosotros hemos comentado en los días anteriores ¿no? acá el tema de la polarización es lo que prima fundamentalmente el tema de la polarización quienes se van a los extremos ¿no es cierto? para darle digamos mayor propuesta a unas mejores propuestas a esta campaña electoral porque no las tenemos salvo la de Ollantumala que está generando reacción en algunos sectores porque ha dicho que va a cambiar el modelo económico lo ha dicho en mil idiomas ¿no? y los demás que simplemente vienen mintiendo y hablando a media lengua por ejemplo la primera plana del diario La República de hoy ¿no? mineras no tienen cheque en blanco ¿no? mineras no tienen cheque en blanco es una palabra ambigua porque se puede interpretar también que las mineras no tienen cheque en blanco uno pero pueden tener 20 cheques en blanco ¿no? entonces como siempre el político casurro mañoso aplicando la media verdad por conflictos sociales y contaminación ¿no? Alejandro Toledo afirma que industria extractiva es bienvenida pero empresas deben preocuparse por su entorno económico y social estimados amigos ¿una empresa se va a preocupar por su entorno económico y social? ¿de cuándo acá? las empresas solamente se preocupan de una sola cosa ganar dinero y Toledo lo que está diciendo es que las empresas se conviertan en San Francisco de Asís y ellos son los que tienen que hacer las labores sociales de protección de los más necesitados en vez de que lo haga el Estado fíjense como este señor Alejandro Toledo sigue enviando mensajes horróneos por eso va a seguir bajando porque lo que ha declarado es grave el día de ayer ha presentado como parece que nos ha escuchado el señor Ollantumala ya ha presentado a su equipo de trabajo y ha dicho estos son los personajes que me acompañaron en el gobierno y con ellos hicimos una gran gestión etcétera etcétera nosotros le sugerimos eso y al día siguiente convocaré a los mejores profesionales del país ha salido en varios medios de comunicación y aquí una buena foto del diario 16 muy bien lo que escribe el señor Toledo lo borra con el codo porque lo que no ha debido hacer Toledo es ampararse nuevamente en la encuestadora cuestionada CPI de Manuel Saavedra la población lo va a castigar nuevamente y va a bajar más puntos porque ya todos sabemos que el señor Toledo paga y exige a la encuestadora CPI de Manuel Saavedra a fin de que publique lo que a Toledo le gusta le conviene y lo que su capricho le gusta entonces me parece que ahí el señor Toledo sigue y seguirá bajando porque no no es inteligente para manejar esta semana en todo caso estos días que ya son realmente muy cortísimos y que no se pueden cometer errores de otro lado el doctor Guillermo Olivera va a pedir en estos días les hago recordar el doctor Guillermo Olivera fue el que presentó una tacha contra Alex Curi que resultó fundada ¿correcto? el doctor Guillermo Olivera Díaz entonces va a pedir ante la RENIE un pedido de cancelación del DNI de PPK ¿correcto? porque considera que este DNI es fraudulento estimados amigos el DNI de PPK fue otorgado el 9 de agosto del año 2001 del año 2001 cuando este señor Pedro Pablo Cusinti tenía 9 días de ministro pero cuando le otorgan el DNI ya había asumido el cargo de ministro repito 9 días anteriores la pregunta es si este señor no era ciudadano peruano todos los actos inclusive el de su nombramiento ¿es legal o no es legal? punto 1 punto 2 el señor Pedro Pablo Cusinti no declaró ante las autoridades de la RENIE que él era ciudadano norteamericano aún y simplemente la RENIE le dio un DNI lo cual constituye una una grave falta a la verdad y por lo tanto y a la ley sobre todo y esto esto llevaría a que la RENIE pueda cancelar pueda cancelar la el DNI del señor Pedro Pablo Cusinti y simple y llanamente ya no sería candidato presidencial vamos a ver en qué queda esta este pedido que va a hacer el doctor el doctor Guillermo Libera que hemos mencionado vamos a ver en qué queda de otro lado ha habido una pregunta un poco rara que le han hecho al señor Castañeda al ocio y en mi cuenta Twitter he pedido que Beto Ortiz se encargue de este tema porque a él le gusta estos escándalos de farándula de besitos de abrazos de brechos etcétera le han preguntado a don Luis Castañeda al ocio un periodista le ha preguntado si existe un romance entre Luis Castañeda al ocio y su asesor Martín Bustamante cual sinceramente a mí me ha dejado como se dice pues de una pieza ¿no? oye ¿qué es esto? ¿qué está pasando acá? y esto inclusive ha rebotado al diario Correo Página 2 dice bajeza en chiquita Lucho Castañeda se quedó sorprendido cuando un periodista le preguntó sobre su supuesta relación sentimental con su asesor Martín Belaunde el mudo muy sereno manejó la situación y no cayó en el juego ¿no? sin antes denunciar una sucia campaña en su contra ¿quién estaría quién pretendería hacerle esa guerra sucia? qué horrible ¿no? decirle que tiene un romance con su asesor el bigotón ¿no? el bigotón Martín Bustamante ¿no? pensar que hace poco Lucho Castañeda hablaba de locas 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 informaciones de Carlos Bruce y eso le costó también varios puntos ¿no? pero en fin hay cosas así bastante curiosas que dicho sea de paso Beto Ortiz espero que investigue bien ¿eh? no vaya a ser que sea cierto y te pierdas pues una gran primicia a ti que te gusten estas cosas oscuras estas cosas enreadas estas cosas de pluma lentejuelas ¿no? polvos y no sé qué cosa más ¿no? muy bien lo que también me ha dado gusto es la información que trae el diario 16 en su página 2 en la sección Pepa lo que Jaime del Castillo informó a ustedes hace varios meses atrás ¿no? sobre la trayectoria de PPK ¿se acuerdan que yo informé a ustedes que PPK tenía vínculos con la CIA que se había casado precisamente con la hija de un prominente hombre de la CIA que inclusive fue gobierno con Ronald Reagan bueno acá dice el diario 16 página 2 dice en Pepa CIA antes de su actual compromiso con Nancy Lange Pedro Pablo Cucín que estuvo casado con Janet Cassie Hughes nada menos que la hija de William J. Cassie director de la CIA en el periodo 1981 1987 precisamente años claves para la vida profesional de PPK Cassie era un poderoso republicano William J. Cassie era un poderoso republicano que gracias a sus conexiones con el presidente Nixon fue nombrado presidente de la comisión de bolsa y valores ahora entendemos por qué fue nombrado banquero en los United con el tremendo suegro pues de PPK hombre poderoso de la CIA esta información la dimos aquí y mi blog ustedes pueden entrar a mi blog piso que es las siglas de yo se opino piso digital uno punto blog spot punto com y van a ver ustedes cómo están entrando de todas partes del Perú y del extranjero a ver este programa de yo se opino aquí en Radio Cielo cuando nosotros denunciamos meses atrás a quién era Pedro Pablo Cusink cuando Pedro Pablo tenía creo que 3% o 4% correcto luego ha subido no sabemos cómo al menos yo tengo que decir con experiencia profesional del periodismo y del análisis político que el señor PPK está subiendo está subiendo a lo farhuesa está subiendo a digamos a punta de escuela de oro el señor PPK está comprando todo lo que tenga que comprar absolutamente todo es más acá hay una información está acá tiene una información que también viene en el diario 16 donde se está informando que el señor PPK está comprando jóvenes a mil dólares cada uno para que le haga la campaña en las redes a mil dólares cada jovencito para que se ponga pues pilas y comience a trabajar la campaña del señor Pedro Pablo Cusink entonces eso está en los medios y bueno pues nosotros dijimos cuando comentamos la revista Caretas recuerdan ustedes el jueves pasado nosotros dijimos clarito que el señor Baella Alfonso Baella tenía un equipo en la foto aparecían 12 personas y nosotros dijimos cada uno de ellos debe estar cobrando mil doscientos ahora los medios de comunicación confirman que el señor Pedro Pablo Cusink está pagando mil dólares por persona para que le hagan la campaña en las redes sociales correcto entonces mucho cuidado mucho cuidado el señor Pedro Pablo Cusink ya está regalando ministerios ya está inclusive Alan García ya lo va a nombrar embajador en Francia a Toleo también dice que lo va a convocar es decir el señor ya se siente presidente de la república porque él sabe bien que con su dinero él puede hacer lo que le venga gana y lo está haciendo porque por lo menos el jurado nacional de elecciones ha rechazado todas las tachas impuestas contra el señor PPK inclusive una buena información que trae el diario 16 sobre las donaciones de PPK para prominentes hombres personajes poderosos personajes del partido republicano en los Estados Unidos ha donado para George Bush padre y ha donado dinero para George Bush hijo ha donado dinero inclusive para senadores del partido demócrata con nombres y apellidos y esta información la trae el diario 16 con la dirección electrónica donde figura la página web donde está consignado el nombre completo de PPK y los montos que ha donado inclusive estamos mostrando a cámara esta información entonces las cosas estimados amigos se están moviendo así de sucias y de feas y como dije en algún momento y me ratifico hoy yo no estoy yo no estoy completamente seguro de que estas elecciones sean pues imparciales limpias objetivas ya estamos dándonos cuenta de que aquí hay grupos poderosos hay poderes fácticos que quieren continuar con sus viejas prebendas con sus viejas gollerías entonces me parece que el pueblo peruano no es tonto se está dando cuenta de a donde nos quieren llevar y yo creo que el 10 de abril hay que votar de una forma contundente correcto el tema del agua me está preocupando estimados amigos todos los negociantes están tratando de meterle guante al agua en el Perú ayer hemos escuchado al señor Augusto Álvarez Rodri que hablaba sobre el agua que es un producto que hay que invertir para la debida el saneamiento del agua y que eso cuesta etcétera eso dijo Augusto Álvarez Rodri correcto ahora ahora en el diario Perú 21 ha escrito el señor Fritz Duwa en la editorial predicando con el ejemplo y también se refiere al tema del agua dice por ejemplo el párrafo penúltimo como resultado de ello donde operan empresas públicas hay falta de desarrollo y déficit asegurado por ejemplo ayer el día mundial del agua nos ha recordado que gracias a CEDAPAL entre otras entidades del estado gracias entre comillas en pleno siglo 21 solo el 62% de peruanos goza del servicio de agua potable y alcantarillado sin embargo en la campaña electoral los candidatos hacen cola para regarse las vestiduras y prometer llorando que las empresas de saneamiento se quedarán en manos del estado lo cual es la peor noticia que se les puede dar en la práctica a los peruanos correcto quieren meterle mano al agua y privatizarlo no solamente él también el candidato presidencial Alejandro Toledo cometiendo otro grave error estimados amigos en la página 3 del diario La República voy a leer lo que ha declarado exactamente Alejandro Toledo ha dicho ahora tenemos que invertir más en agua desagüe salud educación electrificación rural internet gratuito para todos en la página 3 del diario La República entonces es grave el tema del agua ya es una consigna para los poderosos grupos de poder extranjero porque como ya les manifesté estimados amigos el agua está escasa en el mundo por eso es que hasta en Estados Unidos aparecen mapas donde la Amazonía es propiedad de Estados Unidos lo cual es grave y por qué la Amazonía porque ahí está precisamente la reserva ecológica más grande y los reservorios de agua para el mundo entonces fácil es colegir estimados amigos que Estados Unidos mande a sus lacayos que es Toledo que es PPK que es Keiko Fujimori que es Castañeda para que ingresen al poder y busquen arrebatarnos el agua a todos los peruanos mucho cuidado estimados amigos mientras que la tesis que defiende Jaime del Castillo y otro sector de compatriotas y especialistas es lo que la ONU también ha decidido que el agua es un derecho humano y como el agua es un derecho humano estimados amigos deben haber 30 litros 25 o 30 litros el libre para cada ciudadano libre para cada ciudadano para su subsistencia pero lo que propone Augusto Álvarez Rodri Fris Duwai y todos estos espígonos y agentes económicos que no son que son agentes económicos de eso no queda en duda y lo digo así abiertamente acá no hay periodistas hay agentes económicos el señor Jaime de Altao la señora Rosa María Palacio Augusto Álvarez Rodri Fris Duwai son agentes económicos estos señores se hacen pasar por periodistas y simple y llanamente están ahí para despedir día a día a la opinión pública y engañarnos y estafarnos entonces mucho cuidado con votar no votemos ni para esos congresistas de esos partidos mercachifles ni tampoco votemos por estos candidatos presidenciales que nos van a quitar el agua y con eso estimados amigos va a venir una de las crisis más graves y esto está padeciendo esta crisis del agua estimados amigos se ha dado en el África ahí tengo la información de Le Monde Diplomatique donde empresas privatizadoras del agua francesas entraron a determinados países del África privatizaron el agua y ahora saben que pasa estimados amigos y y y y y y Gracias por ver el video.